Buenos días, vaya hermoso, estamos con la información, una edición más de noticias, lo que a usted le interesa saber, máxime, que son tiempos de campaña política, bueno, pues, iniciamos, un lucero en Morena, la doctora Lucero González Mendoza de Adame, va por la generación de empleos, agroindustria, becas a niños y jóvenes estudiantes, en un proyecto viable, ya que gane la presidencia municipal de Vallermoso, sin duda, gran parte de la comunidad ve a la hija del ex diputado local, Homero González Saldaña, que en paz descanse, como una opción importante para el uno de julio, en rueda de prensa ayer, el lunes, dijo Lucero, a los medios de comunicación, que un gobernante debe tener honestidad y transparencia, y otorgar al pueblo obras que realmente sean necesarias, no como la nueva plaza que llevará logos del alcalde con licencia doctor Torres, que no es prioritaria, dijo, y no se necesitaba. Bueno, pues, eh, llego fortalecida, así lo menciona, a la campaña, porque sé que la gente votará por un candidato o candidata diferente, y es que están muy lastimados en el campo, en salud, y otros renglones, agregando que con ella, retornará la Cruz Roja mexicana al municipio que tanta falta hace, sin empacho, agregó la doctora que ve un vallermoso sucio, desordenado, y a ello hay que ponerle remedio, señaló que el pez es más que morena, dado que los primeros sacaron más votos en la elección anterior, y ante ello, con su llegada y con la alianza, quieren que morena crezca en el municipio. En la rueda de prensa, la doctora Lucero se vio arropada por gente del comité directivo municipal del pez morena, en la coalición, notándose algunas ausencias importantes, como la del regidor que tiene encuentro social en el cabildo, el caso de Juan Monreal Martínez. Le decimos a usted que por esos rumbos de pez morena, se palpa que aunque a chaleco o con calzador manifiesten apoyo a la primera regiduría de Leopoldo el pollo Quesada, líder del sindicato de salud, realmente hay disgustados, y aunque diga lo contrario, el presidente del pez Sergio Betancur es uno de ellos, sí, de los disgustados, va de suplente checo Betancur, pero era el más viable para ir de titular, y el que más lo merecía, ahora anda pregonando el pollo Quesada, que ya se siente en el cabildo, pero además pregona que soltó una lanita, sí, soltó dinero para que los altos jefes le dieran esa posición, al cabo ese dinero lo voy a recuperar en pocos meses, asegura, claro, con la nómina, ganan muy bien, todos recuerdan los momentos grises de Quesada, como director de alcoholes en la administración del doctor Alberto Alaniz, aquellos embutes, aquellas cuotas a los negocios de bebidas embriagantes, para que operaran fuera de horario, y las fiestecitas que se aventaba con su primer edil, al cual le llevaba materia prima, para pasarla contento, en fin, consideran que había otros personajes con más lucha que el susodicho en el pez morena, y esas pugnas los llevarán a nada bueno, seguramente, la candidata, Lucero González, debería hacer algo, todavía tiene tiempo, para cambiar el panorama, y, bueno, pues ya que tiene posibilidades de sacar muchos votos en la elección, pero requiere que nadie le entorpezca el proyecto. Por otra parte, nos plantean el carro rifado a los maestros, no estamos en desacuerdo, solo que los que organizan, en este caso, la presidencia, pues debería medir igual en día de madres, en día del padre, y otros personajes de mucho valor, sí, medir igual, ¿qué tiene el maestro que no tenga el ser más querido de la tierra? Sucede que se politiza el evento, y como existe un partido de los maestros llamado el panal, entonces, los que organizan tratan de quedar bien con ellos para que otorguen el voto en procesos electorales. Además, una fiesta en pleno horario de clases ayer lunes, que bien pudo festejarse hoy martes, 15 de mayo, día central de los estimados maestros, pero por la rifa del carro, fuga a las aulas, ganando el premio, una psicóloga de nombre Jessica Ramírez Figueroa, de la primaria, licenciado Antonio Castro Despertina, a la cual le decimos felicidades, qué buena suerte tuvo, la verdad, congratulaciones. Ante la popularidad que ha perdido el jefe de la comuna, que por cierto, anda nuevamente en campaña para relegirse, dejando de interino a Pablo Mendoza Vidales, que era el presidente municipal interino o el vicepresidente, tratan de realizar eventos ahora que peguen para subir en las encuestas, aún gastando miles de pesos en esas famosas fiestecitas que bien pueden ser austeras y sí aplicar el recurso a otras necesidades más apremiantes, dijeron personas entrevistadas por el búho. Oiga usted, lo chusco de la política, ahí tenemos que la señora Rosario Cantú de Saenz, Chayito Cantú, va de candidata del partido verde, esto a la presidencia municipal de Vallehermoso, igualmente que un chavo verde, de apellido Villarreal, hijo del oficial mayor de la presidencia, es candidato a diputado por el mismo partido. ¿Estrategias? ¿De quién? No se vale, se pierde la seriedad porque son proyectos inalcanzables que X cerebro tiene en mente beneficiar o echarle tierra a alguien, claro, beneficiando con algo a los que se prestan. Por el panal también se rumoraba el nombre de la esposa del pollo escobedo para contender por la alcaldía los llamados rellenos. Firme, por otra parte, Adelita o Adela Manrique para una regiduría, igualmente Tere González, del sindicato de maquiladoras. Una pregunta, ¿realmente ayudarán a ganar al candidato del PRI? Pamplinas, dice mucho electorado, y es que los que votan se cansan de hacerlo por los que se benefician siempre. Ya denle oportunidad a otros, hombre. Adela fue diputada, quiere ser regidora y lanzarse otra vez en 2019 a otra diputación. No se vale, porque hay muchos PRIistas que de verdad se parten la moder, valga la expresión, y los consuelan a puros lonches y precarias despensas, que es una verdadera lástima. Le decimos a usted también que surgen nuevos asesores de presidencia municipal. No hace mucho le dieron nombramiento al güero Juan José Tamez Fuentes, expresidente municipal, y al capi Raúl García Garza, expresidente del PRI en Vallermoso. No entender yo. Me platicaba el capitán, piloto aviador, Raúl García, su inconformidad con el alcalde con licencia por permitir la construcción de una gasolinera contigua a la aeropista municipal, que era demasiado el riesgo, pero que además el cabildo no había estado de acuerdo, que no habían firmado. De repente cambia de idea y viene su papeleta desconociéndose que habrán negociado del Johnny. ¿Qué podemos esperar? Luego quiere ser ajonjolí de varios moles y con un dulcito los contentan. Así dijeron en los corrillos políticos o en los mentideros políticos, como le llaman otros por ahora. Es todo. Hasta la próxima, cortos de Vallermoso, periódico El Búho.